Yo les comentaba que había esta familia campesina colombiana, que es la sensación en YouTube. Incluso CNN le hizo un despliegue, un video maravilloso. Ellos tomaron la decisión de enseñar a la gente cómo cultivar productos agrícolas, ¿no? Y parte de la entrevista Nubia, que es la madre de estos niños, porque es Nubia e hijos, así se llama. Ustedes la pueden encontrar como Nubia e hijos, así de sencillo. Nubia e hijos. Nubia e hijos. Y ella dice, hombre, yo he pasado mucha hambre con mis hijos, pero me doy cuenta que el hecho de saber cultivar nos ha salvado. Y yo creo que mucha gente por esta época habla muy bien, por cierto, la mujer. Habla increíblemente. Muy consciente de la realidad. Tiene página de web. Sí, ya tiene Facebook, Instagram, tiene todo. Tiene más de 400 miembros en su canal de YouTube y sus videos tienen más de 100.000 vistas. Entonces ya se pueden imaginar lo difícil que es llegar a 100.000 vistas. Y esta mujer con sus hijos, una familia supremamente sencilla. De nuevo, la palabra sencilla. Cómo impacta, ¿no?, a los seres humanos. Enseñando cómo cultivar papa, cómo cultivar yuca y decir, mira, tal vez si aprendes a cultivar este tipo de alimentos, no vas a pasar hambre. Es una manera de, es barato conseguir, digamos, los bulbos, ¿no?, que se necesitan para ciertos productos y de pronto producir tu propia comida. Y eso, para allá vamos. Es posible que para allá nos vamos, ¿no? Yo sé que Tox ya tiene su yuca, ají, yuca y papa. Y papa. Es el futuro. Ya tiene para la sopa. Ya tiene para la sopa. Oye, si me haces ahí un ají picante para... Un sancochito. Bueno, yo tengo papa, tomate y ají. No, tomate. Ah, fíjate, tomate que está importante. Para la ensalada. Tomate. No, y la papa. ¿Cómo estás de yuca? ¿Cómo estás de yuca? Mira, con la papa puedes hacer la cocida. Todavía no tiene yuca. Puedes hacer puré de papa. Puedes hacer las fritas. ¿Qué no puedes hacer con la papa, Dios mío? Se pueden hacer muchas cosas. Bueno, yo estaba haciendo una investigación sobre los efectos. ¿Qué se está diciendo sobre los efectos del COVID, de esta pandemia, sobre el medio ambiente? Porque es algo que me interesaba. Porque sabemos que antes de la pandemia estamos llegando ya a un punto donde los cambios eran ya difíciles de, básicamente, de parar. Sí. Que los cambios ya se iban a volver a algo permanente. Entonces, quería hacerle como el seguimiento. ¿Cómo iban? Porque yo sé que, por ejemplo, esto es lo que mencionamos el viernes, que se están viendo estos animales, estos gorilas en Nigeria. Y los pájaros aquí mismo en Mallorquín, la ciénaga de Mallorquín. ¿Qué realmente se está analizando en este momento? Y una de las cosas positivas, obviamente no es ni cerca para realmente solucionar el problema del medio ambiente. Pero algo positivo es que la gente está empezando a invertir en sus propios jardines. Sí. Además que es tremenda terapia. Es tremenda terapia. Tiene unos efectos psicológicos. Sí. Y también es bueno para el medio ambiente si los humanos en sus casas, típicamente, todavía más importante para la gente que vive en la ciudad, donde ya hay pocos árboles, aunque Barranquilla es una excepción en muchos casos. Sí, sí lo es. Pero es importante tener... Es una de las ciudades más arbolizadas, ¿sabes? Y se ha dicho que la calidad de oxígeno a un nivel global ha mejorado. Sí. En muchas, muchas ciudades. Entonces, esto es algo importante. Hay unos cultivos que se llaman hidropónicos, que son los cultivos pequeños que tienes en tus balcones. Lo puedes poner en tu balcón. Que incluso en la ciudad de Nueva York y en algunas ciudades en Estados Unidos, como mucha gente vive en apartamentos, pues tienen, digamos, terrenos compartidos. Incluso en California se ha usado esa misma técnica para la marihuana. Ay, Dios mío. Ya teníamos que ir por ahí. Fíjate. No, o sea, estamos hablando de diferentes productos que se pueden ingresar. Pero hablemos de los alimentos. Hablemos de los alimentos. Es un alimento, pero de otro tipo. Un árbol de chicharro. Un árbol de chicharro. Un árbol de chicharro. Pero para que la gente sepa que cuando tú crezcas, cuando tú empiezas un jardín, aunque sea en un... Ve lo desde el principio. Sí. Ya después ve lo... Aunque sea en un balcón, no solo tiene beneficios para ti y tu familia, pero también para el mundo. Hay que pensarlo de esa manera. ¿Tú sabes lo que es comer el tomate que tú cultivaste? Es una satisfacción muy grande. Además que el sabor es diferente. Sí. Es algo especial. Es realmente especial. No, no. Y cuando sabes feo, sabes que es tu culpa. No le puedes echar la culpa al vendedor. Ese es tu tomate. Ese es tu tomate. Ese es tu tomate. Lo que tú cosechaste, lo que estás comiendo. Ya sabes, Tots. Ya sabes, Tots. Algo muy curioso que pasa a mí con este pequeño cultivo que tengo. Y es que mi mamá dice que así como uno trata a las plantas, trata a los seres humanos. Y así como ellas reciben, los seres humanos también reciben. Y mis plantas parecen mentiras, pero yo les doy cariño, les doy amor, les hablo. Y mis plantas están hermosas, están full verdes, están floreciendo. Sería el dicho, sería, dime cómo le hablas al tomate y te diré cómo va a salir. No, es verdad. Es que es verdad. Se ha comprobado, incluso hasta el tipo de música que tú le pongas a un árbol, a una planta, puede afectar su crecimiento. Fíjate que este año yo habría comprado una orquídea. No, yo creo que crezca. Porque me encantan las orquídeas. La orquídea es muy difícil de cuidar. Tiene su encanto, ¿no? Y la tenía dentro de la casa, me encantaba verla, pero bueno, las flores empezaron a morir. Y duró un tiempo sin flores. Las puse en el balcón junto a otras matas. Y este año me dio cualquier cantidad de flores. Pero la alegría tan grande, después de todo el año cuidándola. Todo ese trabajo. Todo ese trabajo. Claro, tengo un asistente que es fuera de serie con las plantas. No puedo echarme todo el bombo. Pero las dos nos sentíamos felices de ver que el cuidado hizo que esta orquídea produjera unas flores maravillosas. Y la tuvimos por más de cinco meses. ¿Qué color? Blanca, que son mis favoritas. Las orquídeas blancas son bellísimas. Bellísimas.